Regresamos con las noticias. La Defensoría del Pueblo entró a mediar en el conflicto que se presenta en zona de frontera con Venezuela entre los denominados maleteros colombianos y la Guardia Venezolana. En los más recientes enfrentamientos murió una persona. Una comisión de la Defensoría del Pueblo estuvo presente en los disturbios que se registraron en la frontera con Venezuela. Luego de los incidentes donde un colombiano perdió la vida en hechos confusos que involucrarían a la Guardia Venezolana, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Talora, pidió una comisión para afrontar la crisis con el vecino país. El Defensor advirtió que de no ser así, la situación podría empeorarse, ya que son cada vez más recurrentes las denuncias por parte de la comunidad fronteriza que afirman retenciones irregulares, apropiación de dinero e intromisión ilegal de la Guardia Venezolana en el territorio colombiano. Primero, ingresan al territorio colombiano sin autorización de ninguna naturaleza. Segundo, sin competencia de ninguna naturaleza han retenido, en muchos casos se han apropiado de dineros y propiedades de colombianos como lo hemos denunciado, como lo tenemos registrado, como tenemos los testimonios en la Defensoría de quejas puntuales y denuncias que se han hecho. Solo horas después de los enfrentamientos entre maleteros y las autoridades venezolanas, los habitantes de Guaramito, una zona rural de Cúcuta, denunciaron una nueva intromisión de uniformados que, según los testigos, atropellaron la integridad del corregimiento al querer detener deliberadamente a tres habitantes e incinerar un tractor. Y en noticias internacionales hay protestas en Israel luego que apareciera una máquina demoledora en un edificio en el que están atrincherados varios estudiantes que quieren impedir el derribo de esta edificación. La aparición de maquinaria para demolición provocó las protestas violentas de un grupo de 200 jóvenes cuando agentes israelíes evacuaron a los adolescentes atrincherados en dos edificios que fueron construidos ilegalmente. Seis jóvenes resultaron heridos mientras otros cuatro fueron detenidos durante los enfrentamientos. Tras la demolición de los dos edificios que iban a albergar 24 viviendas, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció la construcción inmediata de 300 casas que prometió hace tres años. El anuncio en Netanyahu es un claro intento de calmar los ánimos en la derecha, así como sofocar cualquier sospecha de crisis con sus socios más nacionalistas en el gobierno.